Y aquí, en este tramito, en esta parte de la carretera, es que está la bajada. Derecho, vamos a la Trini, la Trinidad, Jimulco, Flor de Jimulco, pero aquí, aquí está el anuncio, donde vamos a la comunidad de Zaragoza, del municipio de Bolívar, Simón Bolívar. Ahora, está el día lluvioso, aquí la lluvia sigue, cayó fuerte, hay encharcamientos, y sigue lloviendo. Ya bajé de la carretera, ahí la carretera continúa, continúa, rumbo a Flor de Jimulco. Ya falta poquito, como unos 4 kilómetros, pero aquí, yo voy, en esta parte de la carretería, rumbo a, ha elegido la comunidad, el ranchito de Ignacio Zaragoza, Durango, del municipio de Simón Bolívar. ¿A qué voy? ¿A qué vengo? Pues, ustedes se han de imaginar, vengo a la tierra de mi amigo Jaime Ríos, para un evento, un evento, hoy día primero, pero, 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 yo veo difícil que se lleve a cabo, hay mucha, mucha lluvia, hay lluvia, y tal parece que así va a estar todo el día, lluvia, lloviendo, y así, así, pues, no se puede hacer el evento, pero, finalmente, vamos a ver qué pasa, en el transcurso de, de estas horas, que siguen, pero, según el, el clima, según el pronóstico del tiempo, así va a estar todo el día, todo el día, va a estar así, se anuncia lluvia todo el día, 70, 80, 90, 100%, probabilidad de lluvia, aquí voy a llegar a un cruce de, del tren, de ferrocarril, ahora sí, voy a dirigirme a los amigos y amigas de esta comunidad de Zaragoza, Durango, saludándolos, gente bonita, amigos y amigas, voy a este rancho, el cual ya considero parte también de, como mi rancho, me siento como en casa, he venido muchas veces a esta comunidad, conozco ya muchos amigos, muchas amigas, gente que me conoce, que me estima, gracias, siempre que vengo, me reciben bien, son hospitalarios, hospitalarios, aquí queda también el rancho de San José de Zaragoza, San Antonio de Zaragoza, y, por supuesto, queda Zaragoza, y, gracias, Zaragoza, y luego también queda la comunidad de Flores de Magón, y luego queda también Sombreretillo, en esta área, aquí anda exactamente en el cañón de Jimulco, ¿por qué se le dice cañón?, una vez pregunté yo, y me dieron una explicación, es que dicen que, aquí, la, la forma geográfica de los cerros, forman un cañón, ¿verdad?, pero va a ser desde el área, desde el aire, más bien, esa formación, esa apariencia de cañón, ha de ser desde el aire, porque, pues, aquí, sí hay cerros, ¿verdad?, pero por algo se le dice cañón de Jimulco, el cañón, que comprende estos, estos ejidos, o localidades, es Jaunogenio, Jalisco, Zaragoza, San José, San Antonio, la Trinidad, Jimulco, Flor de Jimulco, son los ejidos que conforman el famoso llamado cañón de Jimulco, yo me imaginaba ver un cañonzote, ¿verdad?, un cañón así de fierro, pero no, no, es, es por la formación que da la geografía en los cerros, aquí otro, otro cruce, bueno, aquí voy viajando, voy viajando, ¿verdad?, llegando a Zaragoza, compartiendo con los amigos y amigas, gente de aquí de este poblado que se encuentran lejos de su, de su tierra, de su terruño, pues, les quiero compartir para que añoren, para que de alguna manera se sientan presentes, anoche fue el baile de aniversario aquí en Zaragoza, anoche fue el baile, no sé quién tocó ni cómo estaría, yo apenas vengo llegando, no me han dicho nada, pero aquí vamos, despacito, a vuelta de rueda, porque hay mucha, mucha agua, mucho charquito, y ahí vienen vehículos que vienen de Zaragoza, gente que se encuentra en Texas, en California, en Monterrey, en parte de México, en Chihuahua, Durango, en las fronteras, que son de aquí, de esta región, pues, saludos, saludos desde, elegido Ignacio Zaragoza me piden, eh, graba videos, comparte videos, claro, pues aquí estoy compartiendo este video hoy es día primero de enero del 2020, día miércoles son las nueve de la mañana, nueve de la mañana estoy próximo a llegar a lo que es el río, el río Aguanaval ahí se veía el río Aguanaval y ya de ahí empieza, eh, pavimento hay carretera, es lo que no entiendo yo, porque esta área, esta área desde la carretera hasta aquí, es terracería preguntaba yo por qué, me dicen, no, es que aquí es Coahuila, la parte de terracería es Coahuila y ya lo que sigue de aquí es Durango entonces, ah, por eso, por eso no han pavimento acá, porque acá es Coahuila pero pues, no hombre, pues, no sé qué hará falta para que pavimenten esta parte para que el trayecto, las gentes que vienen aquí, pues, sea, sea menos desastroso, bueno, no desastroso, sino que es muy incómodo la tracería hay que venir despacito, mucha piedra miren, aquí ya, ya vamos en pavimento acá atrás en el puente, me he fijado que hace meses se están robando el tubo del barandal se lo están llevando, alguien lo está cambiando de lugar y pues, qué mala onda, de verdad, es un tubo de protección y ya han venido y han quitado como tres tramos de tubo lo están dejando sin protección en este puente el puente que cruza el río Guanabal y ya estoy aquí en Durango otra vez llegué a Durango desde que bajé carretera, llevo siete minutos grabando siete minutos grabando y aquí voy a llegar ya al poblado, ranchito, comunidad, ejido como de que era nombrar ustedes Ignacio, Zaragoza municipio de Simón Bolívar miren, aquí qué comodidad la carretera qué diferencia la carretera, el pavimento aquí aparte de atrás después del puente tracería ojalá algún día algún día se completara la pavimentación hasta la carretera, hombre un buen entronque ahí que anuncie con más este elocuencia que diga un anuncio grande rumbo a Zaragoza Durango y que esté en entronque ahí bien bonito pero ojalá ojalá y se diera que se diera esa simbiosis entre Coahuila y Durango eran una inversión conjunta y se hiciera un pavimento bonito hasta acá bien, pues aquí llegamos ya a Zaragoza Durango en este día miércoles primero primero del 2020 saludos miren, aquí está su poblado que siempre los espera los recibe los espera con con alegría con los brazos abiertos llegamos y llegamos y llegamos